Sí, 18 demorados. Anoche a cero horas empezaron a implementarse las medidas. Ciertamente tenía que ver con la circulación, que como quedó expuesto, está prohibida la circulación de personas entre las cero y las siete horas. Bueno, eso fue lo que empezó primero a controlarse y tuvo este resultado. ¿Estas personas no pudieron justificar su presencia en la calle? Sí, efectivamente. Así que fueron demorados, identificados y bueno, después continuaron, por supuesto, en libertad, pero bueno, han tenido que transitar por este proceso. El despliegue será en toda la ciudad. Vamos a tener retenes y vamos a tener recorridas. Y a partir de determinados horarios, 21 horas es el primer horario que se va a despejar todo lo que tenga que ver con presencia del público en lugares públicos, presencia de las personas, de los ciudadanos en lugares públicos. Y luego a las 12 de la noche será el otro horario de finalización de las actividades de restaurantes y bares al aire libre, como estuvo dispuesto. Y a partir de esa hora, de las cero horas, otra vez ya el control que no haya personas circulando por ningún lugar de la ciudad, a menos que tengan una justificación o que sean funcionarios esenciales. A las cero horas terminan de funcionar todos los negocios, el comercio, absolutamente todo. En lo que tiene que ver con la circulación interna de la provincia, no hay ninguna restricción, por ejemplo, para ingresar a la capital desde cualquier lugar del interior provincial, la restricción es para el ingreso a la provincia. Hay 7 u 8 puntos de ingreso a la provincia, entre los cuales está el puente de General Belgrano, el control de Mocoretá, el control de Guayquiraró en esquina, el control de posadas. En esos ingresos a la provincia se va a exigir hisopado o se va a exigir el carnet de vacunación o eventualmente constancia de recuperación, o sea, de personas recuperadas de COVID.